Andrea y Pablo Romero son hermanos, vecinos de Pérez Celedón, jóvenes emprendedores con visión y deseos de apoyar la cultura en el cantón. Es por eso que hace dos años y medio decidieron crear el espacio Tarde Arte. Se trata de una revista cultural con entrevistas a artistas de la región que transmiten a través de la red social Facebook y más que eso es para los artistas, una ventana para que las personas conozcan su trabajo y su talento. Surge porque ya teníamos varios años en lo que era la radio y varios proyectos también de comunicación y experiencias por esa línea y en algún momento se nos presentó la oportunidad en Radio Cultural para poder tener nuestro propio espacio, mi hermano Pablo y yo. Y también como crecimos muy vinculados al teatro, con Teatro Tabanco y viendo ensayos y todo ese mundo artístico, siempre crecimos con ese respeto y amor por lo que es el arte, en este caso por medio del teatro. Y entonces decidimos que si íbamos a tener nuestro propio espacio iba a ser para que artistas del cantón pues tuvieran un espacio, una ventana para promover su trabajo y para que el pueblo conociera lo que estaban haciendo también. Ellos afirman que fue un proyecto de mucha planeación, pero con el objetivo muy claro de reforzar la cultura en el Valle del General. Ahora estos generaleños están más motivados y comprometidos, pues este espacio fue declarado de interés cantonal, fundamentado que su contenido impacta y promueve afirmativamente la expresión creativa. Pues la verdad primero muy sorprendidos en el buen sentido porque el interés de don Jeffrey Montoya por declarar este espacio de interés cantonal nos sorprendió y nos alegró muchísimo y le agradecemos mucho a él, le agradecemos en primer lugar siempre a Dios también y pues muy emocionados y nos compromete también a seguir haciendo material y a seguir creando todos los días algo que a la gente les pueda interesar y les pueda llenar y les pueda dejar, entonces creo que lo que podría decir es que nos sentimos agradecidos pero también comprometidos a seguir trabajando mucho. Si no, bueno, con muchísima alegría definitivamente porque es un interés grande de parte de, como decía Andrea, del alcalde y de la municipalidad como tal, de apoyar el proyecto y nos sentimos muy felices, ¿verdad? Nos dimos cuenta pues siguiendo la sesión municipal y eso pues nos motiva muchísimo a seguir trabajando, a seguir generando proyectos y a seguir de alguna forma comunicando todo lo que se gestiona en el cantón de arte. Afirman que es necesaria la unidad y las alianzas para crecer culturalmente y apoyar el talento que hay en la región brunca. Nosotros hemos notado que, por ejemplo, el tema de las alianzas, de la unidad, de que se conozcan, esos son como unos primeros pasos que se pueden dar, pero definitivamente que el acceso a la información por parte de artistas para saber, por ejemplo, por becas a concursar, por fondos a poder concursar, el poder organizarse para poder tener sus instrumentos jurídicos, ¿verdad?, para poder acceder a esos espacios, me parece que son herramientas que las hemos pensado, ¿verdad?, que con las que hemos fantaseado en algún momento poder llegar y poder generar esas oportunidades para los artistas, las personas emprendedoras, las personas que se dedican también al ambiente y demás y que puedan tener otras herramientas también a partir de su unidad para fortalecer el gremio. Los hermanos Romero dan un mensaje de motivación a las personas para que se animen a emprender sus proyectos y encuentren lo que realmente les apasione, que las cosas hechas de corazón están destinadas al éxito. Esta revista cultural se transmite de lunes a viernes a las 4 de la tarde por el Facebook de Tarde Arte. ¡Gracias!